Música Continuamos con la información y como lo anunciamos antes de la pausa vamos a hablar en esta segunda entrevista del día acerca de la innovación, el emprendimiento, dos características que deben identificar a los futuros profesionales, a los universitarios que el Perú requiere para un mayor desarrollo y la entrevistada en esta ocasión es la bachiller en ciencias de la comunicación, Wendy Fernández Lamas, ella recientemente fue premiada con su equipo de trabajo porque es un equipo que ha sido premiado en el concurso Despega 2016, un concurso a nivel internacional y en esta su primera fase macro regional norte, el equipo pues que lidera a Wendy Fernández, egresada de UPAO de comunicaciones, fue el que obtuvo el primer lugar. Bienvenida Wendy a UPAO Noticias y felicitaciones. Gracias, gracias por la bienvenida y sobre todo por la oportunidad de poder compartir el proyecto que logró el primer puesto para poder también animar a las personas que nos escuchan a que hagan este tipo de proyectos de emprendimiento y de innovación. Sí, cuéntanos para que el público conozca con mayor exactitud el nombre del proyecto y cuál es la utilidad de este proyecto que ha ganado este premio. Claro, es el proyecto Baloteca, es una plataforma web que refuerza y construye valores a través de retos académicos, los mismos que logran que cada cierto que los alumnos al mismo tiempo que refuerzan sus aprendizajes académicos, estos logros se valoricen y sean donaciones para causas benéficas en distintas organizaciones de la región La Libertad. ¿Quiénes conforman este equipo que mereció este primer premio? Sí, muy importante de mencionarlos, los chicos no pueden acompañarnos por motivos laborales, personales también, pero ellos lo conforman por él en Palacios, que es estudiante de ciencias de la comunicación también de aquí de UPAO, y por Cristian Paredes, que es también egresado, ingeniero de sistemas. ¿Y cómo es que surge en este equipo de jóvenes emprendedores, innovadores, esta iniciativa, Wendy, de diseñar una plataforma, y que tenga un gran acierto en promover valores, que es de repente lo que mucho se cuestiona en nuestra sociedad actual, que estamos atravesando por una crisis de valores que no solamente en el Perú, sino a nivel internacional? Sí, bueno, en realidad no empezó como una plataforma web. Nosotros ya llevamos un mes en el proceso del concurso, y esto inició como un voluntariado que queríamos vender a las empresas, pero dentro del proceso también que era validar y comprobar si realmente estos clientes nos iban a comprar, nos dimos cuenta que no, ¿no? Entonces fue evolucionando, fue un proceso bastante largo, pasado por muchas ideas, y lo último ya lo que se estableció fue que como estamos ya en una era totalmente digital, donde niños desde primero de primaria, o incluso antes ya están con una tablet, con una computadora, que esta interacción sea totalmente efectiva y que se refuerzen los valores, ¿no? ¿Por qué? Porque fuimos a las calles a investigar, a preguntar a los padres cuál era su mayor preocupación, y antes que cualquier formación académica, antes que su hijo fuera el mejor alumno, antes que fuera el primer puesto, es que mi hijo sea una buena persona, que vaya por el buen camino, o sea, que tenga una muy buena formación en valores. Entonces es por eso que ya con la tendencia digital, con la preocupación del padre, y con los retos académicos, se complementó todo y se decidió hacer una plataforma que justamente incentivara el refuerzo de estos valores, ya que la etapa final, luego que el alumno ya concurse, que participa de estos retos, es que vaya a las organizaciones a las cuales se logra donar y las visite, ¿no? Un escolar junto con su padre, conociendo lo que hacen, por ejemplo, los bomberos, conociendo la finalidad de los bomberos, a qué público llegan los bomberos, y en qué ayudó su pequeña donación a poder llegar al fin, justamente el objetivo que esta organización hace. Sí. Ahora, Despega ha convocado a muchas ideas de negocio, muchas ideas de emprendimiento, como la de usted, la del equipo, y han pasado por una etapa de capacitación, con personas muy competitivas, que han venido incluso de universidades extranjeras. Sí. Cuéntanos esa fase para que el público conozca cómo ha sido todo ese proceso, bastante, diríamos, exigente, porque no ha sido un certamen sencillo, ha tenido mucha rigurosidad. Exacto. Como ha durado un mes, inició primero con 180 ideas, de las cuales hicieron un filtro, y quedaron 38. De las 38, luego de un proceso de capacitación, cuando íbamos armando el modelo, quedaron 26. De esos 26, nuevamente era otro proceso mucho más largo, donde nosotros teníamos que ya ir estableciendo nuestro modelo de negocio, nuestro modelo de ingreso, nuestros clientes, nuestra propuesta de valor. De esos quedaron 26, como les repito, y de esos 26 quedaron 12, que éramos 12 semifinalistas. Entramos en una parte ya mucho más práctica, donde teníamos que ensayar cómo íbamos a vender nuestro proyecto, porque era una venta, era lograr... Es un negocio, ¿no es cierto? Claro, era lograr que los jurados, que en este caso eran como los compradores, realmente apostaran por nuestra idea, y logramos pasar a los siete últimos. Ya en los siete últimos, que se vivió justo el día lunes, la etapa final, logramos nuevamente vender nuestra idea, logramos convencer al público, sobre todo, mostrar por qué justamente nuestro proyecto era el que estaba con un enfoque no solamente de poder satisfacer una necesidad de dinero, ¿no?, sino también una necesidad social, un impacto social, ya que está enfocada justamente a los valores y a poder promover las donaciones. Correcto. Y ya para ir culminando, de repente un empresario, más de uno está viendo esta entrevista, ¿cómo podrías tú persuadir a ese empresario para que le digas, señor empresario, ese proyecto es rentable y va a contribuir a mejorar la sociedad? Por supuesto. Somos la primera plataforma web que refuerza y construye valores a nivel nacional. Esperemos llegar a una escala mucho más grande, ¿no?, a nivel mundial. Lo importante es que los padres de familia conozcan y sepan que si ellos no tienen mucho tiempo para poder compartir con sus hijos e involucrarse dentro del proceso de aprendizaje, nosotros lo logramos a través de esta plataforma web, adaptando los valores a una plataforma digital totalmente interactiva, donde no solamente los supervisan ustedes como padres, ya que les llega un reporte de notas, sino que también va a haber una mentoría adicional por parte de los docentes. Ellos van a ser los generadores de contenidos, ellos van a ser quienes se involucren también en el proceso. Entonces, es un formato bastante completo a que las invitamos a que apuesten por nuestra idea, a que arriesguen y sobre todo que emprendan junto con nosotros una sociedad totalmente distinta, ¿no?, donde la área digital se involucra con el proceso de formación en valores. Muy bien. Y al margen del premio, porque ustedes han recibido 10 mil soles en premio, que va a mejorar el proyecto, viene la parte más competitiva, diríamos, ya a nivel nacional. Para terminar, Wendy, ¿cuándo se están ustedes ya enfrentando a los mejores del Perú y la etapa internacional? Sí, vale recalcar que somos, solo se presentan dos universidades a nivel de provincia, que es la universidad, justamente la Universidad Privada Antenorrego, que va a representar a la macroregión norte. Y adicional a eso, están siete universidades más que son de la capital. Entonces, la competencia es bastante fuerte, pero creemos y confiamos en nuestra idea. Este martes 20, el COFIDE, que es el Banco de Emprendedores del Perú, vamos a poder apruebar nuestra idea, vamos a enfrentarnos y sobre todo a ganar experiencia. Y las personas que logran el primer puesto, pues ya van a participar en el Business Model International, International, perdón, que es en Estados Unidos. Entonces, hay un gran nivel de competencia, pero confiamos en nuestra idea y sobre todo confiamos en la preparación que despega y también UPAO nos ha podido ofrecer. Muy bien, Wendy. Éxitos para todo el equipo. Estamos seguros que van a llegar bastante lejos en esta etapa final. Y Dios mediante, posiblemente estén en Estados Unidos representando al Perú y a la UPAO, porque ustedes son egresados, en este caso, de nuestra universidad. Felicitaciones, éxitos. Hacemos una pausa y regresamos con más información en UPAO Noticias, edición Mediodía. Mediodía.